hola bienvenidos a mi canal augusto tips hoy vamos con un vídeo cortito para los amantes de playstation más que nada para los que están en playstation plus ya que en estos días que son los más esperados de cada mes por los usuarios suscriptos a playstation plus es el que se habilita la nueva tanda de videojuegos para descargar gratis así cumpliendo con lo esperado ya están disponibles los títulos de agosto aunque el nuevo playstation plus esté en vigor no importará el nivel en el que estén apuntados porque todos tendrán acceso a ellos para sumarlos a la colección antes del 6 de septiembre el día en que dejarán de estar disponibles para ceder el testigo a los próximos que se incorporen al servicio vamos con el repaso de todo lo que ha llegado para agosto de forma gratuita en el primer lugar valorado en 20 euros más o menos y pues son 19,99 euros o 21 dólares norteamericanos está el siniestro mundo de little night mares para playstation 4 donde les tocará enfrentar los temores de la niñez de nuestra pequeña protagonista el objetivo es de ayudar a six a escapar de las fauces de un tenebroso complejo habitado por unos seres que lo único que buscan es saciar su hambre mientras recorremos unos cuartos con niveles y plataformas y muchos buses y puzzles en el segundo lugar valorado en 45 euros y en 46 47 dólares más o menos está tony hack pro skater 1 y 2 para ps4 y ps5 tendrán la oportunidad de volver a disfrutar de esta entrega de la saga con unos gráficos completamente renovados aunque conserva todos los skater niveles trucos y mucho más junto con su icónica banda sonora en el tercer lugar valorado en 60 euros y 60 euros y 62 63 dólares está el videojuego y acusa like a dragon para ps4 y ps5 aparentemente la serie ha evolucionado para apostar por un rpg de acción con combate por turnos y tenemos a nuestro personaje y chivan casuga no sé si lo dije bien y chica y chivan casuga es nuestro protagonista un yakuza que fue encarcelado durante 18 años por un crimen que no cometió y con el objetivo de descubrir quién ha traicionado a su familia a lo largo de este tiempo como les prometí al principio un vídeo corto informativo para todos los amantes de playstation y más que nada a las personas que están suscriptas a playstation plus cuáles serán los juegos cuáles son los juegos gratuitos para el mes de agosto que son tres que ya lo hemos nombrado lo que es el yakuza tony hack y little nightmares y bien hasta aquí este vídeo espero les sirva les guste si es así los invito humildemente a suscribirse a mi canal a dar un fuerte like y activar esa campanita para no perderse los próximos vídeos que esté subiendo al canal nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y